Quiero decirles que estamos muy felices de que ustedes nos acompañan. ¡Migras! Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tineza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. ¡Migras! ¡Migras! Te quiero tanto, me escondo en los secretos de tu cuarto y pinto los colores de tus flores y yo soy quien te quiere y quien te quita tus temores. Y soy el fuego que aleja la tristeza del invierno y cuando tú no estás soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida amiga, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día nuestro día. ¡Gracias!